Buenos días, me va a costar mucho trabajo porque casi todos me conocen y muevo mucho las manos y me pusieron esto, pero bueno, primero agradecerle a Enrique, a la universidad por la invitación, agradecerles a ustedes que ya estuvimos casi toda la semana desde el lunes con ustedes, a los chavos que estuvieron en el taller y que me soportaron tres días también, muchas gracias. Lo que les voy a presentar, a diferencia de lo que vimos durante la semana que era más geronto arquitectura, es un proyecto que para mí es como la cereza en el pastel de todo lo que les he platicado, que es esto de ciudades amigables con las personas mayores, si puedes poner la primera. Les explico esto de qué se trata, aunque vamos a ver algunas cosas, sobre todo les traigo evidencias, sé por qué es tan grande el proyecto y tampoco el tiempo para poderlo explicar, que lo que decidí es ser muy concretito, traer evidencias de qué es lo que estamos haciendo y ya después en el debate o preguntas o afuera con mucho gusto lo platicamos, esto se queda aquí con la universidad, esta presentación y mucho material que les voy a ir compartiendo. Bueno, este proyecto, siendo muy honestos, pues no nació de una gran planeación de ciudad, es como todo y así va a ser en muchas partes de su vida profesional. Me invitaron a un foro para modificar la ley del adulto mayor en Jalisco y como buen gobierno, pues nos invitó a varios especialistas, estaban por ahí dos diputados, dos estatales y uno federal y el responsable en aquel tiempo, hace seis años, de lo que recientemente se abrió y que ya se cerró, que es el Instituto Jaliciense del Adulto Mayor, yo lo tenía al lado, yo no sabía quién era él, entonces pues ya empezó el foro, empezamos a dialogar y para la foto pues invitaron a pura gente mayor, porque pues es importante que en la fotopolítica salgan los beneficiados. Entonces empezamos a discutir y a dialogar sobre lo que era esto, había cosas a favor, cosas que no coincidíamos los expertos con gobierno, que no está mal, siempre va a pasar. Y al final yo les dije que realmente los que tendrían que estar aquí arriba eran los que estaban abajo, que los de aquí arriba no teníamos experiencia, se me agüitaron varios pero ni modo. Pero lo más importante es que después de todo esto, en cortito arriba, al señor que habían elegido para ser el director del Instituto Jaliciense del Adulto Mayor, volteó y me dijo no tengo idea de qué voy a hacer hermano, me ayudas a hacer un programa, así tal cual al que habían elegido. No me asusté ni nada, pues es muy común que pongan un político sin que sepa nada del tema. Y le dije sí, encantado. Entonces fui a su oficina y después de muchos años de lo que yo ya había hecho, yo ya sabía que existía esta red. Le dije ¿quieres un programa para Jalisco? Ahí está, la Organización Mundial de la Salud tiene esta red y tiene todo un programa que se tiene que hacer, que se trabajó con muchos países, se llama el protocolo de Toronto, para quien lo quiera le entregué un libro ahí a Enrique de todo lo que se trabajó ahí, en que lo que decidieron entre varios países, a partir de la coordinación de la Organización Mundial de la Salud, es establecer criterios muy claros de cómo debía ser una ciudad amigable, con sus asegúnes que vamos a ver más adelante porque pues eran europeos y norteamericanos y los latinos somos diferentes, pero es un punto de partida muy bueno. Y bueno, este cuate me dijo encantado, ¿te lo avientas? Órale pues, estas chambas todas las quieren, así va, yo llevaba la pauta de todo, sí, encantado. Nos dimos cuenta en el Tel Avientas, este, que hicimos el diagnóstico y todo, que la Organización Mundial de la Salud dijo, no son ciudades, no son estados, entonces tuvimos que echar marcha para atrás y convencer a uno de los municipios o a los municipios de quién quería ser ciudad amigable. En aquel momento era la anterior administración a la que entró ahora, este, en un partido diferente y Guadalajara dijo que sí, y también volteó Guadalajara y me dice, pero tú me lo haces, no, yo te lo hago, ¿sí? Este, yo ya les platiqué profesionalmente cómo me fue yendo con esto y como casi no hay arquitectos gerontólogos, pues voltean y creen que tú sabes hacer de todo porque te dedicas a eso, principalmente estaba metido, sí, en planeación urbana, pero de otro tipo y sobre todo en residencial, este, o diferente tipo de vivienda de adultos mayores, pero sabía un poco más que todos los demás, ¿sí? Y por nuestro, por nuestra universidad humanista, que Gabriel después también va a dar una plática, pertenecemos al ITESO, trabajamos mucho en la gestión social, entonces eso me ayudó a ir aterrizando, ¿sí? Ahí lo pongo como contexto, este, ese es lo que te manda la Organización Mundial de la Salud, Palomita, este, somos ciudad amigable, pero el ser ciudad amigable no es que ya cumpliste, te estoy aceptando, pero necesitas hacer todo esto, ¿qué? Lo que tú me digas que se tiene que hacer y con eso te voy a medir, y pues ya nos mandó, obviamente esto foto con el presidente municipal y prensa y todo, pues está bien bonito, ¿sí? Entonces ya pertenecemos a la red. ¿La que sigue? ¿Qué es esto de ciudades amigables, sí? Una ciudad amigable, como ahí lo ven, es el tener un envejecimiento activo, es decir, que la gente pueda ser independiente y se pueda desarrollar, ¿sí? En este caso estamos hablando de personas mayores, para mí son todos, una ciudad amigable es que todos puedan desarrollarse y todos puedan tener una actividad. Esto lo resalto como ya lo resalté toda la semana que he estado aquí y ser activo es ser independiente, ¿sí? Es decir, que yo pueda hacer mis cosas con las características diferentes que tengo para desarrollarme y tú ponme las condiciones, esa nos toca a todos los que estamos aquí, nadie se va a salvar, ¿sí? Yo estoy hablando ahorita de personas mayores, pero les van a atacar un chorro de cosas diferentes, situaciones diferentes, personas diferentes. Bueno, eso es lo que pide, a fin de qué, de mejorar la calidad de vida, ¿sí? Eso es lo que aporta una ciudad, ¿verdad? Mejorar condiciones de vida, ok. De ahí parte lo que es una ciudad amigable, son muchas más cosas, pero eso lo resumo, otra vez ahí está en el documento la que sigue. Estos son los ocho temas que se manejan como ciudad amigable, yo agregaría ahí el de ciudad, que fue el de seguridad, que fue lo primero que les dijimos los tecnicianos a la Organización Mundial de la Salud, oye nomás, acá a diferencia de otros países, pues tenemos un poquito de inseguridad, un poquitito, ¿sí? Entonces debían de considerar cuestiones o indicadores de seguridad para el adulto mayor, en el sentido amplio, porque luego nomás nos vamos con la seguridad social. Entonces, pues estamos hablando de vivienda, participación social, respeto a inclusión, participación cívica y empleo, comunicación e información, servicios comunitarios, espacios públicos y transporte. En todos entran todas las profesiones. Claro, la ciudad no la etiquetan a los arquitectos, por eso también me invitaron, pues tú eres arquitecto, sabes hacer ciudadano, ¿sí? Yo siempre he dicho que el principal problema de las ciudades es que se las dan a los arquitectos, únicamente, no quiere decir que no le aporten. Y el arquitecto, creemos que podemos solucionar todos los problemas de la ciudad, porque somos todólogos, ¿sí? Salimos de la carrera y nunca hemos hecho un hospital, nos dicen ¿quieres hacer un hospital? Sí, ¿sabes de hospital? Sí, yo me lo viento, ¿sí? Nos piden hacer un hotel, sí, yo me lo viento, jamás hemos hecho, pero somos arquitectos. ¿Quieres diseñar una ciudad? Sí, ¿has hecho una ciudad? No, pero yo me lo viento, ¿sí? Entonces, desde ahí empezamos a trabajar, ¿sí? Al reconocer que no somos los arquitectos, que son un grupo de profesionistas, esto es interdisciplinario, para solucionar un problema. Obviamente necesitamos mucho a los gerontólogos, a los geriatras y todo eso. Bueno, estos ocho temas tienen una serie de indicadores, cada tema son alrededor de noventa y tantos entre todos, y de esos noventa y tantos tú los tienes que cruzar y evaluar tu ciudad, que es lo primero que te pide la Organización Mundial de la Salud, la siguiente, por favor. Ah, bueno, perdón, esas son las ciudades amigables con los mayores. Me voy a acercar en este lado, ¿sí? La única ciudad amigable con los mayores de toda la República Mexicana es Guadalajara, es este puntito de aquí. Es muy triste, son 700 ciudades y vean Latinoamérica, vean África, ¿sí? Claro, vean Europa, vean Norteamérica, también ahí hay castas y estamos hablando de la Organización Mundial de la Salud, claro, hay recursos en otras ciudades, son ciudades más longevas, países más longevos, hay respuesta de todo, pero hay muy poca promoción de este proyecto en Latinoamérica, ¿sí? Esa fue también una de nuestras críticas. En fin, pero de todas más era un paraguas muy bueno para nuestra ciudad y además que nos ayudaba que se comprometiera el gobierno, aunque separara el cuello, se está comprometiendo, ¿por qué? Porque va a firmar cosas para certificarse y a ellos les convienen, porque si tienen la certificación, aparte de trabajar con un grupo que lo necesita y eso pues le da un visto bueno al gobierno, la parte social, pues ese apellido también les ayuda a bajar recursos a nivel internacional, que es uno de los beneficios, ¿sí? Bueno, a la fecha son 700, somos hasta el día del… bueno, hasta la semana pasada 22 ciudades latinoamericanas, una en la República Mexicana, la sigue. Esto es bien interesante, ¿sí? En el 2015 se hizo la Convención Interamericana de los Derechos de las Personas Mayores, ¿sí? Puse ahí los que más coinciden con los del programa de la Organización Mundial de la Salud, de hecho la Organización Mundial de la Salud ahí estuvo. Pongo en rojo lo que para mí es más importante, que es la independencia y el desarrollo de los adultos mayores. Lo más interesante aquí es que el único país que no firmó en esto fue México, a nivel federal, se rajaron. Digo, criticamos a Trump que no quiso firmarlo de Tokio, del medio ambiente, pues estos cuates no quisieron firmar eso. Claro, hay un compromiso, no dicen que no, déjame pensarlo y deja platicar ahí, y ahí se la van llevando, pero no lo firmaron. Esto es importante porque a la hora que te metes a la Ley de Derechos Humanos, a la Ley de Protección al Adulto Mayor, pues no tienes de dónde engancharte a nivel federal, es local, ¿sí? Y sí podemos hacer iniciativas, que lo vamos a ver, que ya las hicimos a nivel estatal y municipal, pero si no tienes el enganche federal, lo de los recursos está más difícil, desde ahí. Y la otra, pues si lo hiciste mal o bien, pues el papá más grande no te va a decir nada. Digo, por todos lados, ¿sí? Porque no hay un compromiso. Finalmente, hablando de lo legal, para mí es más importante el compromiso social, pero lo legal, también me he dado cuenta que nos enojamos y todo, pero hay que estar en la cancha, ¿sí? Y con buenas reglas, porque si no es más difícil desarrollar el proyecto. La que sigue, eso es lo que pide la Organización Mundial de la Salud. En los primeros puntos, no sé si alcanzan a leer, pero bueno, en este, lo primero que te pide es llenar un formulario, pero sobre todo aquí te pide que hagas un diagnóstico social. A mí no me digas qué vas a hacer, que me diga la tercera edad cómo están y qué se necesita y hazme un plan. Esa es la primera condición de la Organización Mundial de la Salud, que eso es bien importante, muy, muy importante. Los que saben cómo están en la tercera edad, no nosotros, porque si no termina siendo una consulta y yo ya decido qué voy a hacer. Y entonces aquí lo que trabajamos mucho fue el reconocernos, a partir de qué, de las mismas personas mayores. A partir de eso, ellos te piden que hagas un plan de acción, ¿sí? A mínimo tres años, que coincidía con el ingreso de la administración, que era otro partido que aceptó continuar, que eso fue muy bueno para este proyecto. Y fue con los que ya trabajamos, es decir, ellos heredaron el diagnóstico y continuaron todo para que les dieran la certificación. Y te piden un plan de acción y después que ese plan de acción esté continuamente evaluándose por los adultos mayores, no por nadie más. Haces algo que te evalúen hoyos, a ver si sí está funcionando o no. Nadie te va a quitar la certificación si cumples. Hay cosas que se pueden hacer, hay cosas que no, hay cosas que tardan más. Explícalo, ¿sí? Bueno, la que sigue. Los objetivos del proyecto cuando empezamos, los generales, después vienen más específicos, era crear entornos urbanos integradores y accesibles, gestionar en la ciudad de Guadalajara procesos de participación ciudadana muy importante, aprovechar el potencial que representa la población mayor más importante. O sea, no nomás hagamos una ciudad amigable, cómo aprovechamos un activo que tenemos, que son las personas mayores, para un chorro de cosas, no tienen idea. Y generar una cultura de inclusión para las personas mayores. Esa fue la más difícil y sigue siendo la más difícil. ¿La que sigue? Es el caminito, ¿sí? En que desde un diagnóstico, que eso no me va a entretener mucho, análisis de información, consulta ciudadana y definición y plan de manejo. Pero, paralelo a esto, estuvimos invitando a diferentes gentes a participar, entre otros, obviamente, las personas mayores, expertos. El mismo gobierno tiene una experiencia, pero no los que coordinan, los de la cancha, tienen un chorro de experiencia. La ventaja de esto es que ellos siguen continuando porque están sindicalizados, suena muy chistoso que diga esto, pero es un activo porque ese tiene continuidad, los otros entran y se salen, estos son expertos, ¿sí? De trabajar con la gente. Y bueno, finalmente, esto para nosotros fue bien importante, la conformación de un consejo ciudadano, ¿sí? Que sea el que tenga la atribución de la continuidad de este proyecto, no el gobierno. Hay una representación del gobierno. El gobierno lo aceptó, se constituyó, se hizo notarial, y eso es lo que le está dando continuidad. Y ellos son los que monitorean, no el gobierno. ¿Sí? O ver, le dijeron esto, la Organización Mundial de la Salud, ¿lo estás haciendo o no? Si no, no puedes mandar el reporte de la organización. Si no va a oficio del consejo ciudadano, no puedes hacer reporte, que es lo que te pide la Organización Mundial de la Salud, un reporte cada año. Ok, la que sigue. No explico, se hizo un diagnóstico general, tenemos mucha información, mucha tecnología, es muy fácil poder detectar dónde están los grupos sociales de mayor edad y cuáles son más marginados por diferentes situaciones, puede ser vivienda, puede ser infraestructura. Es muy fácil ahorita hacer esos mapas. Sí, todo ya está georreferenciado en Guadalajara, afortunadamente, entonces, pues también eso nos permitió hacer muchas cosas. La que sigue, diagnóstico general, otras cosas. Síguele. Esto es lo… se hizo diferentes entrevistas con diferentes expertos y salieron para ellos estos siete grandes temas o proyectos estratégicos. La desatención familiar, que esto es tremendo, tremendo en todo México, ya lo platiqué con casi todos ustedes, de cómo las familias somos los primeros que afectamos al adulto mayor. La marginación social, carencia de espacios y servicios adecuados, barreras físicas, marginación del espacio público, aislamiento y pérdida de contacto y precariedad, que ahí entra lo de la economía. Sí, la que sigue. Esto fueron unas entrevistas profundas con tercera edad. Sí, esto que hicimos de los ocho temas de la Organización Mundial de la Salud, lo pusimos en la pirámide de Maslow, que esta pirámide lo que te dice cuáles son las necesidades básicas y los deseos. Para los adultos mayores, y esto te ayuda para hacer estrategias incluso de intervención, qué va primero, qué va después, qué va al último. Obviamente las básicas es, no me asustes, alimentación, casa y atención médica, eso es lo primero que te pide el adulto mayor, de todas las clases sociales, porque trabajamos con todas. La marginación aquí no es solamente económica o de clase social, todos. Esto lo encuadro mucho porque te dicen seguridad física, esta parte de la accesibilidad, pero lo vamos a ver después en la mesa y vienen otros expertos a hablar de esto, pero esto de la seguridad física es importantísimo, y luego de repente les dicen, yo quiero trabajar, yo quiero seguir desarrollándome, empleo, ingreso digno, yo no quiero ser solamente cerillo, ya ven que está de moda, los pusieron ahí en las tienditas y está padre, y felices las tienditas anunciando que son socialmente participativos, con la tercera edad, inclusión y todo, pero eres cerillo. Si, toda la experiencia que tiene este cuate, sin menospreciar a los cerillos, o sea, ponte a meter cosas en las bolsas y a ver cuánto te dan, trato digno y respetuoso, esto es importantísimo, a casi todos les comenté que por querer tanto, tanto a nuestros abuelos, los atrofiamos, de tanto cariño, no los dejamos ser nada, pues si no se mueve el músculo, se atrofia, si no se mueve la cabeza, se atrofia, desde ahí empieza la parte, por el cariño, por la parte efectiva, y la parte del quién soy y lo que soy, yo ponía el ejemplo de lo de los japoneses, por ahí a alguno les tocó, esa parte de que el más viejo de la empresa, no importa el puesto que tenga, es el que le consulta el presidente de la empresa, si es el que limpia los baños o es gerente o es una secretaria, es el que sabe toda la historia de la empresa, y a él le piden su opinión y es muy importante, nosotros ya no queremos pedirle su opinión a la tercera edad, porque ya está caduca, y lo que queremos ser nosotros son cosas más nuevas, más modernos, ¿qué me va a decir?, pues lo que no sabe es las herramientas, de cómo se hace todo eso que ustedes tienen, porque ellos tienen experiencia, y finalmente, como deseo, es decir, de cuates, pues ahí les encargo que reconozcan mi experiencia y mis potencialidades, de cuates, y te lo decían así como, no, esa está más difícil aquí, establecimiento de redes sociales y comunitarias, oigan, denos chance también de organizarnos, porque a nosotros no nos invitan a las reuniones vecinales, que no podemos opinar, porque no podemos tener nosotros representación social con el gobierno, pero de cuates, eso ya es mucho, la que sigue. Esta fue la evaluación, todo lo que está en rojo, está reprobado Guadalajara, hace tres años, y lo demás, digo, es valoración en deficiencia, y lo demás está de panzazo, lo más importante para poder hacer un proyecto social es reconocernos, se agüitaron los del gobierno porque lo publicábamos, decían, no, ¿cómo le vamos a decir? Sí, lo mejor es, en el reconocer está el reconocerse, para poder hacer proyectos con puntos de partida, si no hay proyectos con puntos de partida, pues vas a terminar haciéndolo de siempre, reconozcamos que estamos mal, pues estamos mal, digo, eso nos toca en lo personal a todos, si yo no reconozco que estoy mal, pues no vas a salir adelante, imagínense una ciudad, entonces nos dieron la oportunidad, y lo digo positivamente para este gobierno que estuvo en los tres últimos años, nos dio cancha abierta, nos entendió, dijo, órale, échenle, obviamente cuando sacamos esto en los periódicos, hubo rueda de prensa y todo, imagínense cómo se acabaron los que les encanta a los periódicos, riácatelas al gobierno, Guadalajara no es para los adultos mayores, y Guadalajara no sé qué, y Guadalajara, pum, sí, pues sí, y, ¿qué tiene? ya lo reconocimos, lo primero es reconocerlo, pues si no, ¿qué vas a hacer? sí, bueno, esta fue de percepción, sí, de la gente, a partir de qué, de todos los indicadores que les dije, la que sigue, hicimos mesas de trabajo de ok, está mal, estas son, este, fichas que te pide, este protocolo de Vancouver, que hagas de cada tema, y hagas mesas de trabajo, te dice el área, los aspectos positivos, negativos, y propuestas, dinos propuestas, tercera edad, es que ellos no saben de ciudad, saben más que todos ustedes de ciudad, no son arquitectos, y te van a hablar en su idioma, pero tienen un chorro de información, sí, este, me acuerdo un ejemplo nada más, y que tiene que ver con arquitectura, planeación, movilidad, sí, estábamos ahí, y decían, no, en nuestro barrio no hay parques, y tú veías y decías, señora, pues, ¿dónde vive? pues aquí, tiene un parque a dos cuadras, no, ese no es mi parque, mi parque es ese, pero ese está a ocho cuadras, pues tengo que ir a aquel, y por qué no va el de dos cuadras, y voltea y me dice, arquitecto, con todo respeto, es una avenida muy grande allá, dice, cruce usted Washington, a ver si es su parque, pues no podía cruzar la avenida la señora, aunque ese parque esté arreglado, no es su parque, porque para poder cruzar una avenida a la tercera edad, pues imagínense, entonces si voy a diseñar un parque para la tercera edad, tengo que ver cómo va a llegar, porque luego se enoja el gobierno, ya ves, porque si me tocó, hicimos todo lo que nos dijiste y no van, vente a las juntas, y obviamente le volvieron a decir lo mismo, pues cruce usted la avenida, y nos llevamos a los del gobierno, que también fue bien interesante, ahorita lo vamos a ver, trabajamos con una cosa que se llama marcológico, entender cuáles son las causas y los efectos, para poder definir de ahí alternativas, ya teniendo todo esto, hicimos talleres con los otros, con el taller, digo con los del gobierno, y el gobierno nos puso que fue los no negociables de nosotros, cuando agarramos este proyecto, es yo necesito trabajar con un representante de cada dirección, y si no haces un comité técnico que se encargue de este proyecto, no le entramos, ese estuvo durito, porque no nomás es el presidente, o en este caso la presidenta del DIF, que es con la que trabajamos, porque los secretarios o los directores, de las diferentes instancias gubernamentales, no les gusta eso, porque te vas a ver a mi gente, y además tú quién eres, entonces fue cuando me dieron el apodo, por ahí que dijo Enrique, secretario técnico, suena como equipo de fútbol, pero el secretario técnico es el coordinador del proyecto, según la ley de gestión social, y participación ciudadana, bueno, es secretario técnico, entonces una vez al mes, tienen que estar ustedes con él, de tal hora a tal hora, a trabajar, ¿qué? lo que él nos diga, y trabajamos con el diagnóstico, y lo que estaban haciendo, tampoco queremos tirar la basura nada, es tú qué haces, y eso crúzalo con los indicadores, y ves si lo que estás haciendo, responde a un indicador, y si no, ¿qué tendrías que hacer? y se trabajó con ellos, en ranchero, papita, no nos complicamos, la que sigue, la que sigue, de ahí terminamos, haciendo lo que ya son las acciones, quiénes son los responsables, y los indicadores, con el grupo, ese ya es el comité técnico, que también se constituyó, tienen un poder, para que sus jefes después no digan, no, pues tú me diste el poder de ser parte de esto, ¿sí? ¿qué estábamos haciendo que se apropiaran del proyecto, los que están en la cancha, no los de arriba, los de arriba se van a apropiar, cuando vean que salen en la foto, ¿así es esta estrategia? Sí, la que sigue, y de ahí salió, si quieres nomás aquí, no, tampoco se lee, pero bueno, este es parte del documento, que también, se los voy a compartir, vienen los proyectos estratégicos, las acciones, la coordinación responsable, la dirección responsable, ¿qué van a hacer en los tres años? ¿y cómo te van a medir? Que así te dice la organización, tú dime, y ahorcate solo, no, pues voy a hacer tres proyectos de esto, voy a participar en esto, voy a conformar un consejo ciudadano, ahí ponmelo, y cada año me vas a decir tus logros, y si cumpliste, y si es de más, pues qué bueno, si es de menos, ¿por qué no? y si estuvo bien o mal, pero otra vez, que me lo diga la tercera edad, y el consejo ciudadano, la que sigue, ahí vienen todos los, fueron nueve, este, nueve proyectos estratégicos, y como 80 acciones, la que sigue, la que sigue, y otra vez, las acciones, en el reconocimiento, ¿qué están haciendo? Que se pueda cruzar con lo que son los indicadores, palomita, y lo que no estamos haciendo, qué sí podemos hacer, ¿sí? Por supuesto, el gobierno me dijo, como siempre, pero no hay presupuesto, ¿sí? Porque esto no lo teníamos contemplado, entonces, pues, te vas al, con menos, hacer mucho, entonces dije, pues, si ya tienen proyectos, ya tienen, este, proyectos estratégicos de intervención, empecemos de ahí, ¿sí? Desde ahí empezamos, ahorita van a ver, ahora sí, la que sigue, 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 ok, esto es lo que les comentaba, en el plan de manejo, sí, hay un comité técnico que ejecuta acciones, hay, este, un consejo ciudadano que monitorea, hay un comité ciudadano de personas mayores, que el día de hoy, son 95 mesas directivas, que representan a más de 5 mil 400 personas, tómala, bien participativo, ¿se acuerdan lo que decían ellos? Invítanos, un activo de la tercera edad es que tiene tiempo, fabuloso, ¿sí? Y desarrolla el conocimiento, muy importante, invitamos a las universidades, a un colegio interinstitucional, en el consejo ciudadano, está la Universidad de Guadalajara, la segunda más grande de la república, está el ITESO, está, este, los representantes, de los adultos mayores, está la Cámara de Comercio, la parte económica, sí, está el gobierno, está el Seguro Social, está el Colegio de Genotogediatría, entonces pudimos armar ahí un buen Dream Team, ¿sí? Y con las universidades y el colegio, que estén recuperando esta experiencia, porque eso es lo más importante, pero aparte que estén generando conocimiento, para que nosotros podamos desarrollar proyectos, el gobierno, uno de sus problemas que tiene son los tiempos, las universidades no, el gobierno es un tren muy rápido, lo de la cultura, el conocimiento es muy lento, entonces lo único que hicimos es estrategias de puentes de conexión, y mientras el ITESO, las universidades, el colegio están definiendo cosas, pues estamos en el día a día, va en el ayuntamiento, y por lo menos que vayan cumpliendo ahí con los indicadores, pero nos van mandando información estos cuates. La que sigue. Es el plan estratégico, bueno, estos ya son los reportes que hicimos, 2016, 2017, estamos por hacer el 2018, este es lo que es los consejos, el Consejo Ciudadano, el Comité Técnico, acá están las reuniones que hacemos, este, aquí estoy yo sin barba, este, los representantes de adultos mayores, la que sigue, este, ¿cuál fue el primer reconocimiento? No sabemos nada, entonces, ¿qué hicimos? Hay que capacitar, ¿a quiénes? A quienes atienden directamente al adulto mayor, en lo que sea, la oficina que sea, este es un diagnóstico que se hizo con los adultos mayores, de atención al adulto mayor, ¿sí? Y de ahí, capacitamos la que sigue, ¿sí? Que es toda esta bola, todos estos, todos estos que ven aquí, son los que atienden directamente, por lo menos entienden un poquito más, y los sensibilizamos en qué es la persona mayor y cómo son, y qué hacen, y cómo hay que atenderlos, ¿sí? La que sigue. La Organización Mundial de la Salud, supimos que ellos tenían cursos, que es este de aquí, de, bueno, tiene que ver con cultura, este, es, una ciudad, envejecimiento y salud, bueno, aquí fueron unas conferencias de, pero, pero es, ¿sí le bajas poquito? Tomando el control de su salud, se llama. Entonces, capacitamos también a todas las personas que tienen centros comunitarios, del gobierno y a la red de asilos, porque estaban en, en ciudades amigables, a las universidades, en que tomaran este curso, para ellos ser capacitadores, y se hiciera una pirámide, que es lo que te da la Organización Mundial de la Salud, ellos pagan todo, y te voy a dar una certificación, que esa era la ventaja para los que capacitan, ¿sí? Pero que todos los, todas las personas mayores, sean preventivas con su salud, prevengan sus problemas de salud. La que sigue, este, hicimos iniciativas de ley, lo primero que hicimos también, sentido común, agarremos todos los reglamentos municipales, todos, y crucémoslo, con lo que es los indicadores de la Organización Mundial de la Salud, y ajustemos, haces una iniciativa de ley, y que te la prueben. Por ejemplo, en planeación, la protección de la vivienda, de los adultos mayores, ¿sí? O el reglamento de construcción, para los adultos mayores, se modificaron todo, todo, este, por ahí sale la iniciativa, esta es ya cuando los regidores la firmaron, etcétera. La que sigue. Bueno, esto, lo de la profesionalización y certificación, es algo que estamos haciendo, con las universidades, y el colegio. Hicimos un diagnóstico, de todos los centros públicos y privados. Después de hacer el diagnóstico, con los que trabajan, con los que viven, con la familia, lo que estamos trabajando ahora, es el programa, para poder hacer una iniciativa de ley, para que cualquier centro, de atención al adulto mayor, tenga estas características, si no, no lo abres. ¿Sí? Y además tienes que capacitarlo, para darte la certificación de esto. Las universidades capacitan, el colegio de gerontogediatría, certifica, y abre tu changarro. Y ahí entran las cuestiones de arquitectura, de equipamiento, servicios, atención, otra vez todo. Esto ha estado más cañón, porque si algo ha proliferado, económicamente, en Guadalajara, son los centros de atención. Se abrieron por todos lados. ¿Sí? Tristemente, al quien le va peor, por eso decía lo de las clases sociales, de marginación, son a la clase media alta, alta. Y es bien lógico, pues me estorba, pues la lanita, yo no tengo tiempo. Entonces, están dispuestos a pagar, para que les entretengan a ellos, y estar a gusto. Es muy triste, porque dices, es la clase alta, ellos no necesitan… Pregunten a los abuelos. Entonces, pues se abrieron en fraccionamientos, en colonias de altos recursos, muchísimos centros de estos, pero lo único que hacían era, metían en… agarraban una casa y metían ahí a los viejitos, en cada recabo, y ponles un enfermero y ahí échalos. ¿Sí? Sin ninguna condición. Digo, ya vimos todo lo que es arquitectura, olvídense. Entonces, estamos haciendo esto. ¿Sí? La que sigue, ¿quiere hacer negocio? Sí, pero hazle así. Esto, por ejemplo, es de vivienda, de planeación y vivienda. ¿Sí? Empezamos a meternos, habiendo modificado los reglamentos, a los planes parciales, y se hicieron nuevos planes parciales, pero protegiendo sobre todo las zonas marginadas de vivienda de los adultos mayores. ¿Sí? La que sigue. Estos son los mapas que les digo que son muy fáciles. Estos los pongo, porque a la hora que nos sentamos con el gobierno municipal, con el presidente municipal y su gente, les dijimos, a ver, ya sabemos que vas a hacer, como todos los presidentes municipales, zonas de intervención, y que vas a meter unos proyectos grandísimos. ¿Por qué? Porque son los más poblados, son los más marginados, no le dijimos, te dan votos, pero también es cierto. ¿Sí? Pero danos chance de hacer filtros con la tercera edad. Y entonces, escogieron colonias, obviamente marginadas, pero donde era más alto el índice de población adulto mayor. ¿Sí? Y pues con estos mapas, la que sigue, estos de clases sociales, este es de edades, la que sigue. Esto lo vimos por ahí con un grupo, hemos estado trabajando en la vivienda, esto está apenas en proceso, con diferentes ejercicios de cómo hacer una vivienda para los adultos mayores. ¿Sí? Ya sea de recuperar las viviendas en los centros históricos con diferentes modalidades, o vivienda nueva para los desarrolladores. A nosotros nos interesa mucho que los desarrolladores también se preocupen por el adulto mayor, sobre todo los que manejan vivienda económica. Entonces, les tuvimos que hacer la tarea para convencerlos de que es negocio, porque siempre ven que no es negocio el adulto mayor y que es muy complicado, la accesibilidad, los espacios. Entonces, hicimos prototipos de cómo podría ser. ¿Sí? Digo, ya no voy a explicar el proyecto porque ya se los expliqué a casi todo, pero son de los ejemplos ejercicios que hicimos en que el adulto mayor entra por su cuarto, ese es el espacio público y semipúblico, no es la cocina, el comedor, el recorrido son en medio, eso es dicho por ellos, compartiendo los jardines traseros y esta es la entrada de servicio ¿para quién? Para las visitas, ellos no necesitan coche, pero sus nietos, sus hijos, entonces cambian los esquemas, la que sigue y te dan manzanas diferentes para fraccionamientos y tratamos de meternos a las medidas de los fraccionamientos para que luego no digan no se puede, aquí está el regalito y lo trabajamos con la gente. ¿Sí? También estamos haciendo fraccionamientos con otras personas ya. ¿La que sigue? Este proyecto de intervención urbana de las que ya hizo Guadalajara en diferentes colonias y barrios marginados y que hay población mayor. ¿Sí? Y bueno, aparece en Guadalajara ahorita, nos va a platicar Gabriel, pero bicicletas, ciclovías, por todas las, muy bien. ¿Sí? Yo no soy experto, el experto es Gabriel en cuanto a esto de la movilidad. Lo único que nos decían los adultos mayores y creo que se los dije a uno o dos grupos, es está muy bien. Yo no ando en bicicleta, pero sé que se necesita. Y me quedó muy grabado también de otra persona que otra vez fue una mujer que me dice arquitecto, nomás, usted imagínese, antes yo me cuidaba del camión, me cuidaba del coche, me cuidaba de la moto y ahora me tengo que cuidar de la bicicleta. ¿Qué voy a hacer? ¿Sí? El problema atrás es cultura vial. Digo, ya nos dirá mucho Gabriel, pero ellos lo ven como una amenaza. ¿Sí? Dicen, híjole, es que ahora tengo que voltear a todos lados y además las bicicletas luego se suben a la banqueta cuando están las paradas de camión y empezaron así un chorro de cosas de ellos que como no son usuarios de las bicicletas, pues no se les pregunto. ¿Sí? Vuelvo a repetir, no es que no se haga, es que se haga incluyendo esto, como cuando nos sentábamos con el gobierno, vas a hacer un parque, no vas a gastar más, no más utiliza estos indicadores de la Organización Mundial de la Salud, no vas a gastar más, no más pélalos. ¿Sí? Vas a arreglar banquetas, pues pela esto. ¿Sí? Vas a arreglar un edificio, pela esto. ¿Sí? Igual todo lo demás. La que sigue. Bueno, otra vez, ya también les dije que estos que proliferaron en todo México son para tercera edad y niños, no son para jóvenes, para hacer deporte, aunque los gobiernos creen que sí, pero ya más de uno de ustedes dicen, sí, pues yo cuando me subo no quepo o no hago ejercicio. No, se hicieron proyectos intergeneracionales, ¿sí? Para unir a la tercera edad y los niños en España, ¿sí? Para que empiece a haber esa interrelación entre el adulto mayor y el niño. ¿Sí? El niño obviamente necesita ejercicios de psicomotricidad y el adulto mayor no perderla. ¿Sí? La que sigue. Ahí están. Vean los abandonados, se ven bien padres. Sí, pero casi no los usan, más que los adultos mayores muy temprano y los niños después a jugar. ¿Sí? Este es un proyecto que se hizo de rescate, se rescató mucho el espacio público y se va a seguir rescatando. Entonces, también les pedimos otra vez, nomás considera esto, 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 esto y esto. ¿La que sigue? Sí, esos son ejemplos, este es el Parque Colomos, Avenidas, Imagen Urbana, la que sigue. Se hizo un centro de atención integral para el adulto mayor que no existía. Se hacían centros comunitarios, pero integrales mucho más que eso. Otra vez, desarrollo, actividad física, emprendimiento, la salud. Entonces, pues se aventaron a utilizar algo que ya estaba, lo reutilizaron, lo rediseñaron, que es lo que se ve ahí, la que sigue. Y se inauguró, este cuate de aquí, el doctor Malo, Miguel Malo, es el representante de la OMS en México y fue a inaugurarlo y todo, es al ver que es accesible, tienen hidroterapia, hidroterapia, obviamente todo lo de psicología, podología, tienen un chorro de cosas, y aparte lo de emprendimiento, cultura, tienen un comedor comunitario, etcétera. Y está puesto en uno de los barrios, en Polanquito, que más necesidades tienen y donde hay más adultos mayores, pero puede ir cualquiera, a mí me encantó tanto que mi esposa y yo pagamos 160 pesos, que es lo que nos piden y vamos, porque no nos queda muy lejos de la casa, digo, es al ver que está mejor que la del fraccionamiento, y aparte pues lo de la hidroterapia y todo está padre, yo ya estoy entrando a eso, la que sigue. Esto fue bien interesante, vimos con el diagnóstico cuáles son los equipamientos que más utilizan las personas mayores y los certificamos también a partir de los indicadores. Suena muy durito ahí, pero está lo de los panteones, están obviamente las Cruz Verde de Guadalajara, todas se reformaron, los parques, centros deportivos, todo eso, todos los que están ahí son los que iban a evaluar y certificar que sí cumplieran y con pequeñas modificaciones iban cumpliendo. La que sigue. Obviamente nos metimos al desarrollo integral de los mayores, lo del deporte, cultura, la que sigue, educación, síganle, son imágenes de todo, todo esto son estas organizaciones que ya tenemos de cinco mil y pico personas más lo que se acumula esta semana, ahí la llevan. Nos metimos, esto es bien interesante, apenas estamos empezando, estamos en pañales, el programa de empleo y comercio amigable con los mayores, ya hicimos organizaciones de emprendimiento, ahora con la Cámara de Comercio estamos haciendo una iniciativa de ley para dos cosas, una, para que el gobierno, que siempre van a buscar el beneficio de las empresas, lo sabemos, les dé rebajas en los impuestos, a las empresas que contraten adultos mayores, pero ponemos condiciones, oye, nomás, no queremos ser ellos, sí, hay que hacer una evaluación y ver dónde sí pueden y es este porcentaje, si no, no le entras, sí, estamos en la negociación para meter la iniciativa, porque la Cámara en sí no puede decir sí, no, pues tiene que juntarse con todos, ver lo que conviene y pues el dinero es dinero, estamos viendo cómo le hacemos, pero el otro muy interesante, el de comercio amigable con los mayores es muy sencillo, sí, tú eres un peluquero, ¿cuáles son tus horas muertas? No, pues de las dos a las cuatro y cierras, no, pero no viene gente, sí, pero pues yo tengo que seguir aquí a ver quién cae, ok, te mandamos a la tercera edad los que están registrados por lo pronto, sí, y cóbrales la mitad o no les cobres, no les cobres, pues muy poquitos, pero los otros dicen pues de estar muerto sin hacer nada a que me llegue el 50% oral y le damos una calcamonía de comercio amigable con el adulto mayor, esto lo vimos en Miami, sí, un ejercicio muy padre y lo estamos tratando de implementar en Guadalajara, en eso estamos ahorita con la Cámara de Comercio, la que sigue, nos metimos a todo lo que es comunicación, información, sensibilizar, ahora sí, eso con la universidad y la oficina de comunicación de Guadalajara en hacer continuamente estar mandando mensajes de qué es una ciudad amigable, qué es importante para el adulto mayor, etcétera, etcétera. Este es el trabajo del ITESO, también acaban de hacer un video y van a hacer un cortometraje de las historias de los adultos mayores, está muy padre con los estudiantes, la que sigue, esta es la Universidad del Adulto Mayor de Guadalajara, que aunque ya estaba, creció muchísimo más en cuanto a su plan de estudios para ellos, es una universidad para adultos mayores, la que sigue, este es un proyecto intergeneracional con la Universidad de Guadalajara en que la carrera de gerontología se junta los talleres de ellos con adultos mayores y empiezan a trabajar en proyectos intergeneracionales, la que sigue, esta es otra del ITESO, este es un proyecto que están trabajando con ellos en cuanto a salud y arquitectura, qué tendrían que hacer en sus viviendas con mínimas adecuaciones para que sean más independientes, la que sigue, creo que eso es de lo último, hicimos la primer, lo que les decía al principio de que somos muy poquitos los latinoamericanos, nos dio la ventaja de podernos juntar y los invitamos a Guadalajara, entonces hicimos la primera reunión regional latinoamericana, para que nos contaran sus experiencias, ella es la directora de toda Latinoamérica de la Organización Mundial de la Salud, la que sigue, vele pasando, ella venía de Argentina, él es brasileño y lo que estábamos haciendo Perú, Uruguay era compartir experiencias, hicimos una mesa de discusión, mandamos ya un oficio diciéndole somos latinoamericanos, creemos que hace falta en los indicadores esto, creemos que falta apoyo por esto, por esto, por esto, la que sigue, es todo el evento y con esto termino, así empezamos Guadalajara en números, como les dije estábamos reprobados, en el 2017 ya empezaban a aparecer, fíjense lo de participación social y no era con los 5 mil, esto fue en calle y cuando evaluamos proyectos, capacitamos grupos de tercera edad a ir a ver si el parque cumple con todo, no íbamos nosotros, ellos iban y nos traían, ahí está la evaluación, ¿sí? Este es 2018, nos falta muchísimo, aquí puse el 5-4 de movilidad de transporte que es complicadísimo porque le pertenece al gobierno estatal, aunque esta administración que estuvo con nosotros en Guadalajara acaba de asumir el gobierno estatal y ya nos invitó a hacer una red regional de ciudades amigables en Jalisco, pero fíjense, digo, yo soy feliz, aunque aquí aparezcan seis, quiere decir que aunque sea uno o dos puntos, que es muchísimo porcentualmente en tres años, nos falta mucho, sí, para que Guadalajara sea amigable, muchísimo, pero ahí la llevamos, ¿sí? Esto se mandó, obviamente, este es un resumen de todo lo que se ha mandado porque tienes que sustentarlo con fotos, fichas, entrevistas, todos los cuestionarios que ya es la tercera edad, pero ahí la llevamos, estamos ya como por un 7.5, digo, todos los de aquí nos hemos sacado un 7.5 y dices, bueno, es 8, ahí la llevo, ¿sí? Sí, sí la hacemos así, ¿va? La que sigue. Bueno, esa es parte de la… aquí, este importante, antes de hacer algo en calle, los capacitamos, entendemos que a ellos pues les va a costar trabajo monitorear, ¿sí? Entonces, hacemos un pilotaje, lo llenan, vemos si tiene defectos, para eso es el pilotaje, lo arreglamos y los mandamos a la calle a evaluar, esta es una de las reuniones con los 95 representantes, no con los 5.000, los 5.000 es para cuando quieren sesiones, los del gobierno para que se vea lleno. Esto, es lo último que hicimos, ya nos fuimos por zonas de Guadalajara, cada uno de estos es un indicador, estamos tronados aquí, en verde es ese siete punto y pico, hicimos una evaluación de campana, bueno, si lo más alto es 7.5 de ahí para abajo, todavía fuimos bien duros, ¿sí? Pero ya es mucho más verde, esta es en el centro de Guadalajara, de todas las… y estas que están abajo son nuevos indicadores que han ido saliendo que los queremos incorporar. Próximamente vamos a hacer un taller para sacar indicadores de seguridad y también evaluar. ¿La sigue? Ah, y ya, tan tan. Hasta ahí. Sí. Gracias. 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 Gracias.